Las gárgolas son uno de los símbolos de muchas construcciones en la Edad Media y cuentan con un aspecto algo grotesco y terrorífico, además de estar envueltas en cierta leyenda y mitología. Según las leyendas, las gárgolas son monstruos mágicos muy feroces y de aspecto siniestro. Estas criaturas voladoras tienen ala de murciélago, los ojos incandescentes, unos pequeños cuernos y la piel muy dura, y cubierta por una capa de piñeral que les permite pasar desapercibidos en las fachadas de edificios. De hecho, suelen confundirse con parte de la ornamentación de catedrales, torres y cementerios. Habitan en cualquier zona subterránea donde acumulan los tesoros de sus víctimas, por lo que es habitual encontrarlas entre ruinas o cavernas. Sin embargo, cuando quieren cazar, suelen posarse en azoteas y tejados para tener una mejor visión de lo que acontece. Hay videos donde se han avistado a estas criaturas mitológicas y han podido ser grabadas. Por eso hoy te presento 5 avistamientos de gárgolas captados en cámara Número 5 Este video fue grabado en Nicaragua, podemos ver como varios testigos graban a un ser alado sobrevolando los cielos de esta ciudad. La persona que lo estaba filmando se queda sorprendido al ver a este ser trepando sobre una torre de una iglesia. La criatura al llegar a la cima se queda inmóvil por unos segundos para luego salir volando rápidamente. La persona no lo puede creer y empieza a perseguirla con la cámara, pero termina desapareciendo. ¿Se tratara de una autentica gárgola? Veamos que paso La persona no lo puede creer. ¡Gracias! Número 4 Unos hombres comienzan a hacer una exploración por el bosque, cuando empiezan a escuchar ruidos extraños. Se dirigen por donde se escuchaba esos gruñidos. En el camino se logra encontrar con una pluma de una ave muy grande. Al ver esto, se quedan sorprendidos. Siguiendo por su camino, logran grabar a una criatura extraña en medio de los arbustos. Cuando estaban enfocando a la criatura, hacen un ruido que logra despertar a la criatura. Y asustados, logran escapar del aterrador gargola. Juzguen el filme. Juzguen el filme. Número 3 A continuación, les voy a mostrar unas imágenes donde un reportero y cronista de mitos de México, llamado Antonio Gómez, publicó un video en su canal. Donde cuenta que le dieron a conocer una fotografía que fue tomada en Taxco, México. En una foto, dice que se la tomó a la construcción que se estaba llevando. Lo curioso es que él dice que es una mancha en el cielo, lo que se logra ver. Pero tiene forma de una criatura alada, de color negro, aproximadamente de unos 3 metros de ancho, deslizándose en el cielo. Fue vista alrededor de las 9 de la mañana, al norte de Taxco. Según nos relata esta persona, estos seres llamados gargolas están materializando en este mundo para provocar el mal. También dicen que hay testigos que afirma que ha habido avistamientos de estas criaturas por esta ciudad. Que se estaba llevando a cabo aquí. ¿Y por qué? Porque de alguna manera no va de acuerdo con la arquitectura de Taxco, que es la colonial. Sin embargo, la toman simultáneamente a Enrique Sosa y la toma también un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo curioso del caso es que los dos la toman al mismo tiempo. A él, él capta esta mancha, como él denomina, negra, él se desliga de lo que puede hacer. Él no afirma ni sostiene, simplemente él tomó una foto a la construcción, pero se desliga de lo que haya tomado. Sin embargo, él me dio a conocer esta fotografía, pero tiene forma. Es una cosa alada, aproximadamente como de unos 3 metros de ancho. Negra totalmente, ya la revisé. Aparentemente, se va deslizando, va planeando. Pero aquí lo que llama la atención fue que en plena luz del día a las 9 de la mañana en el 2014. Ver para creer, sin embargo, pues ya aquí en Taxco se le conoce la gárgola. A partir de aquí que se dio a conocer esta fotografía, pues siguió una serie de avistamientos en diferentes puntos de esta ciudad de Taxco. Número 2 Un vigilante de seguridad nos muestra varias imágenes captadas por una cámara de vigilancia de esta zona. Que posiblemente puede hacer una gárgola deslizándose sobre el mar de Plata Nueva en Argentina. Podemos ver en las imágenes que nos muestra que tiene un aspecto humanoide al lado. De un tono oscuro. ¿Podría ser solo un ave? ¿O crees que podría ser alguna otra criatura? Te lo dejo a tu criterio propio. Número 1 Este filme grabado en Chihuahua, México. El video fue filmado por un teléfono viejo. Por eso la mala calidad. Observamos como una persona saca su cámara y comienza a grabar. Ya que le dijeron que habían visto a una criatura extraña en los cielos. A los pocos segundos aparece un ser al lado de aspecto humanoide planeando y deslizándose sobre el cielo. El ser era de un color plateado. El hombre quedó sorprendido al ver a esta criatura. ¿Será real el video o un simple montaje? Escuchen el filme. ¡Mírala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la pinche! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Aguas de que te va a seguir! ¡Aguas! ¡Mírala! ¡Aguas! ¡Ahí va! ¡Mírala! ¡Ahí va! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Aguas! ¡Mírala! 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 Gracias por ver el video.